El vocero del Partido Revolucionario Dominicano en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, dice que la ley de extinción de dominio tiene ya 12 años en el Congreso Dominicano y había perimido en dos ocasiones, pero el legislador garantizó que en esta legislatura se va a aprobar esa ley. Pero antes se va a continuar también buscando esas voces especializadas para aprobar la ley completa. Eso promete, eso dice. Mira, lo cierto es que el proyecto de ley sobre extinción de dominio tiene 12 años en el Congreso de la República. De hecho, esa ley había sido aprobada en dos ocasiones en el Senado de la República y había perimido en el pasado en la Cámara de Diputados. En esta nueva etapa tiene casi dos años en el proceso de discusión. Se han hecho las debidas consultas, se han hecho vistas públicas y se le ha permitido a todo el que quiera opinar que opine. No obstante, yo siempre creo que es prudente que cualquier tipo de solicitud que hagan sectores de la vida nacional pueda ser tomado en cuenta. El hecho de que los empresarios estén pidiendo algún nivel de participación, si tienen alguna opinión que dar, yo creo que sí, tiene que ser tomada en cuenta. Y hay tiempo, porque si todavía la ley se aprobara mañana o la semana próxima en primera lectura en el Senado de la República, luego va segunda lectura. Y después de ser aprobada en segunda lectura viene la Cámara de Diputados. Y esta ley tiene la ventaja de que no va a perimir. De todas maneras, yo siempre creo que el Congreso tiene que estar abierto a escuchar las voces y las opiniones. Y nosotros no tenemos por qué mantener una posición ni radical ni cerrada hacia nadie. Esta es la casa de la democracia.